En el laboratorio clínico Irizarry Watch, le brindamos a nuestros pacientes un servicio de calidad y excelencia, distinguiéndonos por la calidad humana, atención personalizada y con la más alta tecnología para resultados más rápidos, precisos y confiables. Tenemos siempre presente nuestro alto sentido de responsabilidad social. Además, ofrecemos servicio al hogar o empresas. Realizamos pruebas de rutina, resultados el mismo día en la mayoría de los casos, pruebas de paternidad, dopaje y metabólica. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Laboratorio clínico Irizarry Watch.